En unas elecciones supuestamente democráticas, un partido legal que defiende el orden constitucional y que no puede hablar, a muy pocos metros, tantos que lo voy a demostrar en este momento. 15 pasos he tenido que dar hasta llegar a quienes nos están insultando, amenazando y a quienes en cualquier momento pueden lanzar un objeto como lo han estado haciendo en los distintos actos electorales de esta campaña.